Programa de Guillermo Moreno Economía, Política y Actualidad A puro peronismo En Capón ¿Qué le pasa? Usted va a decir que tiene un vocabulario cuando está al aire y tiene otro vocabulario cuando no está al aire Me conocen, me mandan al frente pero digamos sucede mire que yo doy clase y también tengo una cosa académica quiero decir, ¿qué tal? Juan Martín, ¿cómo estás? ¿Qué gusto tenerte en el programa? ¿La patronal? La patronal Me lo sacó Moreno Me iba a decir yo Bueno, cuéntelo, a ver, ¿quién es esto? Es el director de la radio y a su vez el patroncito, el dueño el dueño del patroncito es que sabe qué pasa este decreto de necesidad y urgencia Madre de Dios no solo agredió al trabajo sino que agredió al capital Usted se ventila con esa soja y la gente del otro lado dice la martirizan porque mire lo que hay dice, dígame no se puede comprar un abanico eso que dice aire 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 le van a decir pero que le falta el aire a este chico ¿qué le pasa? No está faltando el aire Moreno Gracias por estar, amigo Gracias a ustedes por invitarme De otra manera en el último programa del año Sí, lo invitamos especialmente Cierra un año que valga medio Y hoy me alegra que esté porque siempre entro a saludarlo pero no siempre está es una patronal que arranca temprano No No, si arranca temprano se ve y a veces a las 7 no está a veces a las 7 Sí, cuando yo vengo a veces no está Hoy estaba Había un presidente que a las 7 tenía que ir a ver Netflix, ¿no? Sí, sí Y llegaba a las 11 Claro Ah, pero a las 7 está ahí, Moreno No sea malo No, no, está, está A mí me consta Yo, vos sabés que en esta radio estamos muy agradecidos y entonces hoy estábamos planificando el año que viene con los compañeros y demás estaba con Ana, la agenda y las cosas que vamos a hacer y entonces Inamovible Sí, claro Inamovible Sí, porque es muy importante lo que hemos construido conjuntamente con la radio gracias a la radio en realidad esta comunicación con los compañeros en esta hora de los viernes y que si mientras Dios nos dé la posibilidad de llegar hasta acá este porque es el barbudo el que nos dice si vamos a estar o no vamos a estar este nosotros vamos a estar así que te queremos agradecer especialmente que hayas tenido esta amplitud en momentos en que ser amplio a veces es costoso yo me acuerdo que ni bien empezó el gobierno de Alberto te dije mira, estás en libertad amigo vos tenés tus necesidades yo tengo las mías estás en libertad y si vos me decís que no sigamos yo lo entiendo y vos me dijiste de ninguna manera los compañeros dan la vida por la libertad de prensa aunque del otro lado no lo crean del otro lado son ellos así que yo te digo que en la medida en que no nos echen vamos a seguir acá haciendo la hora de Moreno al menos lo tenemos planificado para todo el 2014 salvo los hechos de fuerza mayor pero aquí vamos a estar así que te quería hacer este agradecimiento públicamente en nombre también de Guitia de Pimpi de Pablo de Beatriz de la producción de Fer de todo che, hablando de hecho hoy no sé si está Pablo no sé si Pimpi no está está claro Pimpi está llegando un poquito sí Pimpi y Fer nos mandó las cosas estamos quedando nosotros dos estamos apagando la luz sí se ve que se ve que estamos y Pablo Pablo no está Fer está subiendo Fer a Fer está subiendo y por qué no le mandás un mensaje a Pablo a ver si a ver si si se nos conecta ahí está ven estaba escuchando y una diciéndole que no estaba que fea que fea conducta la suya que dudaba de que Pablo estuviera yo te defendí Pablo Chaliú no tengas dudas Pablo acá Guitia decía el aire es testigo lo dicho así ven estaba escuchando y una diciéndole que no está que fea que fea conducta la suya que dudaba yo te defendí Pablo Chaliú no tengas dudas nos pusieron nos volvieron a poner la grabación pero está divertido eso escucharse lo que uno dijo y darse cuenta que uno dijo cosas que estás ahí Pablo está él bueno arreglalo fijate si vos lo podés arreglar así después en su columna lo podemos escuchar si que finalmente el programa anterior no pudimos escuchar yo igual hablé con él claro él no se dio cuenta que iba a dudar 10 minutos más le dije yo después también tiene un mosquito moreno bueno más te lo después de darle darle un tortazo dale 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 que usted se sabe pegar fuerte mire quien llegó ahí corriendo mire quien llegó vamos a estar vení vení Beto vení 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 Beto siete amigos pasá por abajo que sale la cámara y te sentás ahí bueno vení lo mismo quedate vos vení vení que sos vení acá si ella aprovecha ve que le pusiste esa maderita ahí porque es peticita entonces pone los piecitos yo tenía una tía que manejaba la camioneta así tenía una para apoyar los pies porque si no no llegaba bueno Marta maneja Marta maneja el auto con el almohadón si no no llega vos le ves la cabecita ahora maneja muy bien Marta maneja muy bien que pasa que se están con código con código secreto de mujeres uy mira vos que cosa voy a decir que igual los hombres no somos curiosos así que pueden seguir con eso chumas imposibles ¿cómo está el mundo Guitia? el mundo moreno yo quería hacer una especie de cierre del año y las cuestiones que fuimos marcando con mucha anticipación con muchísima anticipación y que van avanzando claramente en esa dirección una cuestión es la primera medianera que tiene que ver con Estados Unidos Ucrania y la Federación Rusa esta disputa alrededor de sobre la zona de influencia esta disputa de segundo orden que se está resolviendo como habíamos planteado pero hace muchísimo tiempo que decíamos que sobre la mesa de negociaciones una vez que se plantee definitivamente la paz en esa zona iba a terminar la Federación Rusa con la zona al este del río Knieper digamos todo lo que sería la zona de Donbass Crimea que ya la tenía de antes y que Ucrania se iba a quedar con la otra zona donde está sentada fundamentalmente la producción cerealera y que se iba a quedar Europa con esto ¿no? de alguna manera esto tiene que ver bueno Europa va en esa dirección claramente ¿qué pasaría en ese sentido? bueno ha habido movimientos en estos días hubo un ataque a un barco de la Federación Rusa en el Mar Negro pero recuperó la Federación Rusa una zona Marinka perdón Marinka recuperó la zona de Marinka digo son movidas en el tablero pero lo general es que se avanza la resolución en el 2024 con las elecciones en Estados Unidos que nosotros lo veníamos planteando ¿por qué? porque Miselensky es el interlocutor para la paz por cómo jugó cómo jugó y cómo puso digamos el cuerpo y además la decisión de acabar con la Federación Rusa cosa que era un imposible y tampoco con Biden por cómo jugó el músculo militar y cómo se jugó el gobierno de Biden en el apoyo a Ucrania tampoco Biden entonces es un proceso que la paz tiene que ver con la postura en el mundo o sea postura que encaró Trump claramente Trump pero yo ya creo que es una postura de Estado lo que pasa que ¿quiénes son los interlocutores? contradicciones secundarias bueno Biden no es y todo indicaría que Biden las elecciones no le va a ir muy bien en las próximas elecciones en Estados Unidos así que bueno me parece que esa 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 medianera la resolución de esa medianera veníamos hablando de esto y hacia allá vamos hacia allá vamos empieza a moverse la segunda medianera con las elecciones en Taiwán China se está plantando por lo pronto le está diciendo Estados Unidos no te metas con las elecciones en Taiwán no salgas a plantearlo de la independencia de Taiwán acordate que con Nixon Nixon salió a bancar esto de una sola China ellos están fuertemente plantados en una sola China dice que se tiene que salió Xi Jinping este hubo un evento por el aniversario del natalicio de Mao Zedong y en eso dijo bueno avanzamos hacia la integración de una sola China porque es el sentir del pueblo chino y lo vamos a lograr de cualquier medio por supuesto que apostamos a la vía pacífica así que no se metan en esta zona también dijeron que todo este despliegue esta estas voces que se alzaron en contra de toda la movilización en la zona del estrecho de Taiwán por parte de el portaaviones China dijo bueno no es no es tan terrible como están en un periodo electoral por eso Taiwán está protestando mucho pero bueno hacia allá vamos se está moviendo esta cuestión de la segunda medianera con otro actor que hay que tener en cuenta Corea del Norte Corea del Norte que se está movilizando digamos ha lanzado un satélite está avanzando con su programa nuclear contra el mundo digamos pero está avanzando está avanzando en la relación con la Federación rusa alrededor del armamento se ve despliegue en la zona fronteriza de entrega y de intercambio de armamento y Corea del Norte es un actor que está vinculado a China también entonces digo hay una movida alrededor de en esa zona que es la segunda medianera que hay que ver cómo se van se van definiendo a lo largo de 2024 hace ruido pero ¿qué quiere? me estoy derritiendo Marino no puedo bueno no me pone el aire me dice que no haga que no me abanique la gota gorda estoy sudando bueno me dispersé bueno entonces digo mientras empieza a aparecer la solución a la primera medianera se empieza a calentar la segunda y ni hablar de cómo se está moviendo toda la zona de influencia que también veníamos hablando del occidente ampliado de los nuevos actores que iban a entrar en disputa es clarísimo cómo Estados Unidos está apoyando fuertemente Israel pero le está diciendo definí una estrategia más quirúrgica porque además la opinión pública internacional ya salió Francia y salieron países de Europa a decir que tiene que haber un cese al fuego o sea ¿por qué? porque además se están moviendo los otros actores Arabia Saudita con quien Israel antes del ataque de Hamas se iba estaba planteando llegar a un acuerdo que inclusive contemplara el tema de la franja de Gaza está maniobrando digamos es un actor de peso es un actor de peso Arabia Saudita y está maniobrando en un delicado equilibrio porque está complicado con la frontera con Yemen vienen digamos los UTIES que están poniendo en jaque toda la navegación y la seguridad entre comillas en el Mar Rojo bueno no se sumó ningún país del mundo árabe a esta coalición de Estados Unidos para garantizar la navegación ¿no? guardián de la prosperidad ningún país del mundo árabe Estados Unidos salió a decir a mí me llamó la atención que y se están retirando algunos que Estados Unidos dijo que está bueno igual Estados Unidos tiene asentada la quinta flota en Bahrein frente a Irán digo que es el actor de peso yo creo que está disputando fuertemente en esa zona un lugar Arabia Saudita negocia Irán está atento bueno le han asesinado en Siria a un general importante ahora digo ha habido entonces hay un temor hay un temor de que haya una escalada porque además a mí me llama la atención esta guerra es entre un Estado y una organización político-militar aliada digamos que se llama un eje de resistencia con otras organizaciones de la zona no es una guerra entre Estados pero ahora salió Israel mientras están diciendo este cese humanitario digamos una pausa humanitaria para intercambio de rehenes está hablando la de máxima cese al fuego este salió Israel a decirle al Líbano eh o ustedes resuelven el tema de Hezbollah o intervenimos nosotros por eso digamos hay un temor una escalada porque le está hablando un Estado le está hablando un Estado y está hablando Israel de que está que tiene siete frentes abiertos con Estados cuando habla habla de Estados no habla de organizaciones político-militares entonces bueno digo ahí la disputa por la zona de influencia y además por digamos las relaciones entre los nuevos actores que además le disputan a Israel la hegemonía que tuvo históricamente apoyado por Estados Unidos entró en cuestión Irán es un actor de peso que está ahí este observando y generando digamos reaccionando frente a por ejemplo reaccionó diciendo que esto no iba a quedar así reaccionó ante la coalición que planteaba Estados Unidos y ante el asesinato de su general en Siria ya le habían matado habían asesinado a un general en el 2020 en Irak bueno entonces digo esa zona que es lo que rescato yo de que veníamos diciendo occidente ampliado Israel deja de ser el actor hegemónico y esto se está se está mostrando Estados Unidos en este momento en esta disputa entre las zonas de influencia hay que ver que sucede el año que viene pero no estaría terminando en las mejores condiciones creo por el momento frente digamos a otros actores y además hay que tener en cuenta digo no sé si da para este programa pero podemos hablarlo en otro programa que hay en el mundo digamos tanto el estrecho de Bar el Mandev y el canal de Suez son lo que se llama en la escala internacional los choke points los cuellos de botella que en realidad son los estrechos no me miran sorry estoy pasando queriendo suya no comprendo bien no pero yo quiero decir de la cantidad de estrechos desde el punto de vista estratégico por lo que circula digamos la logística el comercio la cuestión militar en el plano son puntos geopolíticos importantísimos para el tránsito de lo que se te ocurra desde el punto de vista comercial como estratégico y militar entonces tenés en el mar rojo en situación de tensión el canal de Suez que es uno de ellos Bar el Mandev que es el otro digamos que está en el mar rojo que es donde está digamos Yemen ¿no? donde los hutíes están después tenés el estrecho de Hormuz que también digamos donde están Irán que es un área de control de Irán digo después tenés Dardanelos y Bóforo que es toda la zona del mar negro pero digo ¿qué es lo que está implicando en esta disputa de áreas de influencias y qué circula por ahí? Mar negro digamos Mediterráneo Bóforo los domina Turquía Mar negro digamos está toda la zona de conflicto ahora de la Federación Rusa y Ucrania además fue una aspiración histórica de la Federación Rusa también poder garantizar el paso a través de los estrechos de Hormuz de Dardanelos al control del Mediterráneo digo es una después tenés el canal de Panamá entre otros entre otros está el canal de Panamá digo el canal de Panamá que se está que la otra vez comentábamos que se está secando pero no es un tema menor después tenés el Peñón de Gibraltar digo pero para la cantidad de estrechos y puntos estratégicos que tienen con la circulación que tienen que ver con la circulación del comercio y del combustible y de la energía están concentrados en este momento en donde se están disputando las áreas de influencia después tenés el estrecho de Málaca entre Indonesia y Malasia que es otro lugar al que apunta China ojo en esta disputa por la segunda medianera hay que mirar eso digo tal vez en otro programa podemos tocar y hablando desde el punto de vista geopolítico y cierro acá pero en realidad abriríamos para más adelante el estrecho de Magallanes y el canal de Breg que no están vistos desde el punto desde la mirada eurocéntrica como estratégicos pero desde nuestra mirada y la Antártida y lo van a hacer también son áreas de interés político a escala internacional y estos nos corresponden a nosotros y esto tiene que ver con la política nacional que definiciones hay desde el punto de vista de la soberanía lo dejo ahí muy bien muchas gracias Guitia muy claro muy contundente lo que de alguna manera vinimos diagnosticando que iba a acontecer en el mundo se fue produciendo dijimos hace bastante tiempo que Putin iba a ser el ganador de ese conflicto Trump va a ganar las elecciones y en un mundo que tiende al nacionalismo y en todo caso el nuevo orden internacional debate qué tipo de nacionalismo si es el nófago o el de inclusión cuyo esquema típico es el movimiento nacional justicialista en la Argentina nos despachamos con un presidente anarco capitalista que es la globalización extrema el mundo tiene al nacionalismo y acá nos vamos al extremo de la globalización claro esto no tiene ningún anclaje en el nuevo orden internacional pero tampoco tiene anclaje en el aparato productivo argentino al punto que no hay antecedentes de un paro lanzado a los pocos días de que asume un presidente y no hay ninguna posibilidad que este paro general lanzado lanzado a 27 días vista para iniciar un proceso de negociación naturalmente no esté acompañado también por el capital entonces se abre una situación bien interesante la armonía entre el capital y el trabajo se empieza a expresar también en los hechos de protesta y esto genera una modificación notable en el debate que tuvimos ayer con Mariotto esto quedó claro en el programa en extra no, no esto tiene que ser la trabajadora entonces no hay armonía entre el capital y el trabajo es al revés digamos tiene que haber conflicto agudizar las tensiones y de paso ya que hacemos un paro socializamos los medios de producción es una cosa muy rara la que están planteando es al revés porque este paro es tan determinante quizá ni se haga quizá con este amague y se alcance porque si es la armonía entre el capital y el trabajo es el aparato productivo frente a un gobierno y este ejercicio que hicimos estos días de decir ¿quién fue el que dijo que el factotum de este decreto de necesidad y urgencia ya fracasó con De la Rúa ya fracasó con Macri y ahora va por su tercera medalla haciendo el parangón de la tercera medalla de la Argentina la tercera estrella bueno ¿qué diario qué periodista escribió eso? claro era muy difícil era muy difícil decir Clarín y más difícil todavía decir que era el editor en jefe que es casi el único que escribe con independencia lo demás pero Prismán lo escribió lo dijo el domingo pasado el capital está siendo agredido en sus distintos en sus distintas envergaduras como grandes empresas como medianas empresas como pequeñas empresas y como microempresas y este corte transversal no significa que agrede bueno la pampa húmeda obviamente no está siendo agredida salvo que le aumentaron las retenciones y ya están haciendo las cuentas de cuánto dejan de ganar los sectores extractivistas como la minería sectores energéticos algunas unidades dentro del sistema financiero ampliado podemos decir que el turismo ABC receptivo bueno con sus hoteles cinco estrellas con su gastronomía de alto nivel esto seguramente pero bueno no es el turismo en general uno podría decir que mayoritariamente el capital está siendo agredido sin temor a equivocarse y casi el universo de los trabajadores está siendo agredido con lo cual una amplia mayoría del aparato productivo argentino está confrontando en un paro lanzado por la CGT contra el gobierno la señal es muy contundente como responde el fondo monetario diciendo sáquenlo a caputo este muchacho es muy livianito con el sistema financiero es muy audaz ya lo hicimos lo dijimos acá lo echó la lagar no van a pensar que ahora el fondo monetario lo va a recibir de brazos abiertos es el mismo staff muchachos no funciona así lo que a veces pasa en la Argentina no es normal el fondo monetario tiene una historia de décadas y si la directora gerente de Europa lo echó a caputo era lo que iba a pasar obvio no no miren pusieron un ministro de economía que es muy livianito con el tema financiero es muy es muy juguetón no cumple los requisitos para ser ministro de economía no los cumple no los cumple no solo a los ojos del aparato productivo argentino a los ojos de los que hacen economía en el mundo entonces todo aquello que decían no porque el sistema financiero internacional porque blackrock todas estas historias que se armaban vos fuiste testigo ayer hoy con esta declaración del fondo monetario quedan pedaleando en un análisis absolutamente ridículo este gobierno no tiene nada que ver con el nuevo orden internacional pero tampoco tiene que ver con el sistema financiero establecido que es el que administra el fondo monetario porque el sistema financiero establecido en el orden lo echó esta elección que hizo Caputo de Milay de Caputo es muy compleja y si a esto le agregamos que no va a resolver la super crisis va a seguir teniendo un importante déficit fiscal bien medido el déficit fiscal total como lo venimos vendiendo explicando en este mercado en este programa que fue el que Milay también explicó el día que asumió lo que pasa es que dijo 15% del PBI porque son los datos que tenía de octubre cuando asumió todavía no estaban los datos de noviembre hoy ya están los datos de noviembre hace cerca de 10 días o más 15 días en noviembre el déficit fiscal total es de 17 puntos del PBI no tiene ninguna posibilidad con 5 puntos que él dice que va a ajustar el Tesoro Nacional de los cuales 2 puntos los va a derivar a las provincias y como en el déficit fiscal total también se suma el de las provincias lo único que hace es bajar el Tesoro y subir el de las provincias abajo no cambia solo esta columna cambió cambió el numeral de lo que suma pero no el resultado por lo tanto con todo este lío que está haciendo va a chicar 3 puntos 3 puntos sobre 17 del déficit fiscal total y armó para eso un desastre en los precios relativos que destruyó el ingreso popular destruyó destruyó las jubilaciones las pensiones los sueldos los salarios los destruyó porque las navidades la pasaron como hicimos un comentario acá con el aguinaldo ahora esta fiesta que ya el aguinaldo se terminó ¿sabe cuántos animales entraron hoy en cañuelas? mil y pico no llegó a mil cien cuando la fiesta es el domingo y el lunes hoy tendrían que haber entrado 10.000, 12.000 animales se tendrían que estar faneando en este momento y vendiendo mañana porque las carnicerías tendrían que estar vacías el problema es que los frigoríficos están repletos de carne entonces como saben que no iba a haber demanda ya no mandaron o sea que la actividad cárnica en términos de quilo vivo terminó el miércoles para los que nos vamos a comer el domingo y el lunes imagínense que el producto central de la Argentina para las fiestas hoy está esto que hoy no se vendió esto es lo que está pasando en el mercado agredieron a los trabajadores en su ingreso aumentando los precios y encima se quedaron sin recaudación y ahora tienen que recomponer salarios y no está la caja para recomponer salarios porque no está la venta han hecho un desastre por eso cuando uno dijo ayer crónica puso la placa no roja con urgente esto fracasó esto ya fracasó no hay vuelta atrás esto ya fracasó perdón no hay la caja estás hablando de que los privados no tienen cómo estás hablando del gobierno claro vos tenés que recomponer salario y las empresas no tienen caja para recomponer porque no están teniendo venta en síntesis esto fracasó y cuál es la alternativa a este fracaso no van a ser los radicales que eligieron a Lustó de acá se sale vendiendo más trabajando no puede ser un radical es imposible esto es un presidente de centro de estudiantes de una escuela secundaria nadie que piense en el trabajo va a pensar en Lustó nadie, nadie, nadie entonces bueno los radicales por ahora quedaron afuera hubiese elegido un gobernador alguien hombre de empresa que se yo tendrían que haber elegido otra cosa no Lustó bueno obviamente el gobierno que acaba de fracasar de Alberto Fernández dejó a toda una cosmovisión muy complicada los neoliberales la oligarquía fracasó con Macri los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas en la década ganada bueno para ahí tenemos que ir transitando y yo le pedía a nuestro amigo la patronal que está sentada a mi izquierda que con este que con este el director de la radio al cual le estamos muy agradecidos escuchaste el agradecimiento que le hicimos Pimpio no estabas nada llegaste tarde claro llegó tarde y se invitó el agradecimiento pero estabas contenida al punto que dije estoy hablando en nombre de Pimpio que Pimpio no estaba entonces lo invitamos para que este es un diagnóstico cruel que estamos haciendo pero quiero desde esta orientación y en un frente electoral que obviamente nos vamos a encontrar este que me diga me diga no lo del fracaso del gobierno porque esto ya es mío esto fracasó sino las alternativas para adelante y lo vamos a escuchar con mucho respeto y mucho cariño y después sigue Pablo sigue Beto que lo tenemos acá sigue Pimpio ya lo que teníamos que hablar lo estamos diciendo vamos a escuchar con mucha atención al director de la radio al cual estamos muy agradecidos que le pedimos que le mande saludos a su padre al cual queremos mucho también bueno un gusto conversar con ustedes me parece que tenemos que ir hacia un gran consenso del campo nacional y popular algo que me parece que no se intentó construir en varios años y han aparecido algunos peronistas con el peronómetro algunos de izquierda con el izquierdómetro buscando siempre la diferencia específica muchas veces y vino este modelo que hoy sacó el 55% y nos llevó puestos a todos y hoy pienso algunas cosas que hemos discutido y digo cómo puede ser que nos hayamos arrancado los ojos discutiendo ciertas cosas que resultan terminan siendo nimiedades cuando vemos a lo que nos estamos enfrentando hoy y entonces ahí me parece que tenemos que trabajar mucho en esos grandes consensos y poder vos recién hace un rato traías una anécdota muy interesante vos decías yo voy a estar desde el primer día enfrentándome al gobierno de Alberto Fernández entonces Juan Martín decime y en aquel momento yo sabía que íbamos a tener seguramente alguna diferencia pero iban a ser diferencias de coyuntura entonces yo puedo diferir en algún punto específico con Moreno puedo diferir en algún punto específico con muchos otros actores del campo nacional y popular pero lo que no nos puede pasar es que esos puntos específicos nos impida construir en conjunto y me parece que ahí es un cambio de mentalidad que tenemos que tener porque hemos generado unas divisiones y unas grietas tremendas que vuelvo a lo mismo lograron que un Miley junto con un Macri terminaran capitalizándolo y haciendo lo que están haciendo muy bien estamos estamos de acuerdo que ahí tenemos que transitar Pablo iluminamos iluminá la audiencia nos iluminás a nosotros cuál es tu última columna del del 2023 sobre el hecho económico te escuchamos atentamente amigos saludos a todos mucha luz no tengo si no importa pero bueno voy a tratar mira hay una serie primero coincido totalmente con vos en que este conjunto de medidas está terminado ha fracasado lo pusiste muy bien concretamente no van a poder no van a poder ni siquiera mejorar mucho el déficit fiscal van a tener que recurrir a aumentar los impuestos y eso va a crearle el círculo vicioso de que cuanto más ajuste menos recaudación y así seguiremos así que primero eso realmente es muy importante es muy importante recalcarlo mirá vuelvo a repetirte algo que había dicho en otro programa o en otra ocasión cuando uno analiza un plan económico este no es un plan económico un conjunto de medidas formuladas como un plan económico para hacer un análisis completo lo analiza desde el punto de vista social político institucional jurídico y obviamente económico bueno mirá en mi vida de economista no he visto un conjunto de economías tan de un conjunto de medidas tan pésimamente conceptuadas como este conjunto de medidas pésimo en lo social todo lo vamos a ver en lo político en lo político y por supuesto con ninguna posibilidad de triunfar en lo económico y dejame seguir avanzando en algo vos mencionaste por ahí la CGT el paro mirá paro de 12 horas con movilización es lo que se llamaba paro combativo estimado estamos frente a un paro combativo y hace muchísimo que no teníamos un paro de esta naturaleza esto tiene que alertar sobre la gravedad de la situación esto se recurre ya cuando estamos al borde del precipicio cuando muchos periodistas algún medio de comunicación empiezan a sacar la cuenta es indigna cómo le van a hacer un paro a este gobierno a los 17 días 18 sacan las cuentas han hecho una estadística sobre distintos gobiernos mirá si el gobierno piensa que puede sacar un DNU de necesidad y urgencia el paro también es de necesidad y urgencia porque no puede seguir adelante este monstruo que están creando está totalmente justificado que le hagan este paro y eso que lo hacen a los 17 días y bueno es que la situación la situación social la situación económica es de necesidad y urgencia debido al conjunto de medidas y hay otra cosa en el paro si me permitís o me permiten es muy importante que la CGT salió a liderar la CGT no habló solamente de la cuestión laboral no habló de todo lo que está involucrado y eso es muy importante es muy importante que el movimiento obrero comience a coliderar lo que nosotros conocemos como el movimiento peronista o la corriente nacional o popular así que mira cuestiones realmente interesantes importantes que a veces se pasan desapercibibles lo último que te quería decir lo que está llamando la atención poderosamente es los rasgos totalmente autoritarios que está teniendo nuestro presidente esto viene también por el hecho de que él piensa que es un iluminado o que lo que él piensa le viene del cielo muy bien la respuesta de Daes Daes le dijo vos estás inspirado por el cielo yo estoy inspirado por Jesucristo bueno así están las cosas y vamos a una resolución de la crisis que esperemos que no sea pronta por eso nosotros incluso en este programa estamos diciendo dentro de la ley y el orden el concepto no es la resistencia porque se resiste aquellos gobiernos que pueden triunfar no se resiste a los gobiernos que damos por fracasados y este gobierno fracasó el tema es cómo ordenamos nuestras fuerzas para hacernos cargo del gobierno donde el que se va a hacer cargo del gobierno llegará al final no al principio esto no se ordena desde los liderazgos porque no los hay hay que construirlos de abajo para arriba mucho menos es pensando que se pueden determinar las figuras dentro del movimiento nacional justicial que hoy están en condiciones de hablar por el conjunto hay que hacer un esfuerzo que nos va a llevar muchas semanas y obviamente la respuesta a eso es bueno pero qué va a pasar con la economía y bueno lo que va a pasar es obvio ante la caída de ventas y una recesión muy importante es obvio que vamos a tener dificultades pero en esas dificultades también las instituciones empiezan a dar respuesta no sólo la CGT sino la Corte Suprema nosotros hemos dicho lo que hemos dicho de la Corte Suprema en este programa que era un error garrafal lo que estaban haciendo bueno ahora los defensores del estatus quo que son en el límite del poder judicial pero la Corte Suprema va a tener que salir a explicitar que no es posible una revolución anarcocapitalista en la Argentina por todo lo que dijimos en la anterior intervención lo que pasa al mundo y hacia dónde va y cómo están agrediendo al capital y al trabajo y lo va a hacer en febrero y es obvio en febrero porque como todos necesitamos ir ganando nuestro tiempo para que lo que vos decís ojalá que no ocurra no ocurra porque es innecesaria la confrontación cuando la situación está terminada y esto económicamente no tiene ninguna posibilidad de éxito ahora así como si sacas la torta del horno antes del tiempo no la podés comer si se precipitan los acontecimientos vas a tener un gobierno que tampoco vas a saber qué hacer como aconteció con Alberto Fernández y lo dijimos en aquel momento mire que el fin del peronismo no es ganar una elección el fin del peronismo es gobernar bien para la felicidad del pueblo la grandeza de la patria nunca podía ser la consigna primero ganemos y después vemos tampoco puede ser ahora no no esto bla 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 tampoco puede ser ahora porque van a fracasar en el gobierno porque van a repetir la metodología para cambiar la metodología para no fracasar en el gobierno tenemos que ir abajo para arriba tienen que amar armarse el movimiento peronista con todas no falta nada no sobra nadie no sobra nadie todos sentados en la mesa todos sentados en la mesa ahí estarán los 80 90 100 compañeros del consejo superior y después nos encontraremos con las fuerzas del nacionalismo con las fuerzas del progresismo con todos aquellos que tienen la celeste y blanca como enseña señera para construir nuestro nuestro frente electoral pero primero tenemos que organizar el peronismo y el peronismo se organiza con la doctrina porque la doctrina es la que nos permite no equivocarnos y esto es muy importante que lo tengamos y que lo repitamos porque si no Pablo es cierto lo que vos decís esperemos que sea sin tragedias y tenemos que buscar también que sea sin tragedias tenemos que la realidad se puede imponer si lamentablemente la realidad se puede imponer porque el hambre no espera cuando aparece el hambre se terminan las palabras pero es la responsabilidad de los que tenemos vos buscar que sea sin tragedias no es así Pimpi absolutamente yo venía pensando que justamente el desafío de este momento es que nosotros podamos recuperar lo que ha significado históricamente para el peronismo un proyecto nacional proyecto nacional requiere para un país como el nuestro supongo que para otros también pero decididamente para el nuestro que tengamos industria industria para que haya trabajo para todo en Argentina industria para que haya una producción de calidad que bien puede haber en Argentina para nuestro propio mercado pero también para ir hacia afuera industria para que los salarios permitan que las familias puedan satisfacer sus necesidades pero que al mismo tiempo haya un contexto generado desde el gobierno como se plantea en el plan económico que ustedes nuestros compañeros economistas han hecho o con alguna variación al respecto que permita que los recursos que están en el único sector que en la Argentina no lo que tiene no lo tiene por trabajar sino solo por tener un título de propiedad que es la oligarquía en la pampa humedad cuando podamos tomar de ahí lo que necesitamos para empezar a generar el equilibrio que permita que entonces con alimentos al alcance de los bolsillos de la familia y con una energía que permita que nuestra industria sea competitiva y con una conducción que tenga sentido de patria y que pueda mirar tanto las cuestiones estratégicas de la geopolítica que pueda mirar lo que pasa para defender la integridad territorial de la Argentina la integridad cultural de nuestra identidad y que pueda empezando a mirar de abajo para arriba pero construyendo entre todos corrernos de esos clichés donde se contrapone si es una pyme cuidar las pymes sí pero separando de las empresas grandes nosotros necesitamos las pymes las grandes los chiquitos la agricultura familiar pero también la política para que la oligarquía deje de ser la beneficiaria por ninguna razón honorable de las ganancias que tiene o sea necesitamos que eso se recupere yo comprendo por eso cuando vos Guillermo salís a hablar en todos lados que podés un poco a llevar la tranquilidad que no es la tranquilidad de esperar no es que estamos no, no no hacemos nada no, no estamos diciendo eso al revés estamos diciendo salgamos a trabajar salgamos a conquistar en las plazas en el lugar de nuestro trabajo con nuestros vecinos hablemos conversemos con ellos reflexionemos también les demos la tranquilidad que por más cosas horribles que están en ese decreto o en esa mega ley por más que eso está espantoso no tiene posibilidad ni viabilidad y la manera en que nosotros lo podemos sustituir es preparándonos para eso creo que tenemos una gran oportunidad que despedimos un año que ha sido muy intenso muy difícil y que está bien que reflexionemos que no nos que no estemos medrosos como nos hemos pasado estos años que es lo que se puede que hagamos lo que sea para ganar una elección después vemos no, no por el contrario vamos a fondo vamos a fondo a saber cuál es la Argentina que queremos para nosotros para nuestros hijos para nuestros nietos para que esta radio sea un éxito Juan Martín para que cada expresión que tenemos y cada trabajo que hacemos creo que lo tenemos que despedir a este año con la esperanza de que porque estamos en acción y porque tenemos un proyecto nacional porque tenemos patria queremos una patria grande trabajamos para un pueblo feliz vale la pena que tengamos un brindis muy esperanzado en este 31 de diciembre muy bien y vos sabes que nos dicen a nosotros los perucas no, pero ustedes con los pibes que no que los pibes se los llevó mi ley que esto que aquello y yo le digo no es lo que veo no es lo que veo no es lo que estoy viendo no es lo que pasa es nuestra fuerza así que si te vienen a invitarlo a Beto que es uno de los pibes bueno este no es tan pibes pero este puede pero de alguna manera lo que articulan son son pibes ¿cómo estás viendo los pibes? Beto buenas ahí nomás ¿se escucha ahí? tranquilo tenemos un streaming más humilde nosotros y tenemos que hablar hacia el micrófono cuando estamos acostumbrados así estamos recibiendo muchos compañeros de entre 20 y 40 años que se acercan porque ven los videos prácticamente en principio arrancan con un reel perdón arrancan con un reel en Instagram y después o en TikTok o en alguna de las redes sociales y después empiezan a profundizar a seguir las entrevistas por YouTube y después se pasan a la página del partido o a las otras herramientas que están habiendo hoy en la calle o en las redes sociales para afiliarse y siempre con voluntad de participar es decir ¿en qué puedo colaborar? ¿qué puedo hacer? hagamos esto hagamos lo otro vienen con propuestas por ejemplo este año nos pasó que los mismos pibes que empezamos a armar la juventud salieron a la calle y a poner las mesas por cuenta propia no es que fue no era algo que había que decir che que bueno sería sacar unas mesas que estamos en campaña no ¿dónde ponemos las mesas? o sea salen ya llegan los compañeros con una con una actitud de militancia que no la vimos ni siquiera en épocas electorales ni siquiera en épocas electorales hoy hoy más que nunca creo que hay un desfasaje en el tiempo entre lo que fue las elecciones y ahora y un crecimiento exponencial de la presencia de no quiero decir de la persona Guillermo Moreno sino de la expresión del peronismo expresado las palabras del compañero que está llegando que está llegando a donde antes no llegaba hoy tuvimos la posibilidad de afiliar una compañera a Noelia Custodio que es una compañera que se acaba de sumar a principios y valores con su afiliación que es una compañera streamer que también tiene un público también joven y se empiezan a acercar un montón de compañeros que quieren involucrarse en participar para que las ideas del peronismo lleguen de una buena vez a la Argentina y nosotros sabemos los militantes que quizás no seamos nosotros quizás nuestros hijos tampoco pero el compañero pero el compañero no, no, no pero el compañero es algo que nos viene diciendo y enseñando que lo vamos a ver en algún momento va a pasar y ahí tenemos trascendencia en algún momento va a pasar tranquilos hoy también a veces me emociono porque hoy venía caminando perdón porque me emociono a veces con cosas que me hacen me hacen doler y en la misma cuadra en la esquina de un banco una señora que podría ser mi madre tranquilamente pidiendo algo que comer y a media cuadra un tipo tirado esposado Corrientes y Escalabrini Ortiz ¿y cuánto vamos de gobierno? leamos el DNU leámoslo a las mujeres esa era la casta de 30 días a 10 días para estar con su bebé recién nacido esa era la casta de la que hablábamos esa era la libertad ese es el anarcocapitalismo Guillermo ¿es eso la expresión del anarcocapitalismo? sacarle a las mujeres de 30 días a 10 días más perverso que eso no hay eso es necesidad de urgencia mi ley eso es necesidad de urgencia anarcocapitalismo ¿eso es? ¿era eso? yo creo que no yo creo que la gente se está dando cuenta que no y la contraparte de eso es por suerte la esperanza en que hay un espacio político que viene trabajando que sabe cómo trabajar que ya tuvo éxito en su gestión y que empieza a florecer y eso me parece que es lo importante que estamos viendo hoy después de las elecciones porque nos dicen no pero Guillermo sacó el 0,7% sí y y seguimos acá y cuál es el problema que no fue mal en las elecciones que no supimos o no estuvimos con ustedes o cuál cuál fue el problema porque no si no nos vamos a hacer cargo nosotros de que el gobierno fue una miseria porque el gobierno anterior fue una miseria nos quieran decir lo que nos quieran decir el gobierno anterior fue una miseria y se lo quisieron inculpar al peronismo de eso por suerte salió Guillermo Moreno a decir señores esto no es peronismo lo dice él lo dice ya nos dimos cuenta analizarlo donde vos quieras pero peronismo no es y nosotros que pensábamos que por ahí en los números eso nos iba a ayudar no nos ayudó está bien no pasa nada la gente estaba que sí que no que esto que lo otro mucha ansiedad está todo bien no pasa nada pero ahora están llegando esos compañeros y están diciendo es por acá es por acá es por acá les deseo a todos una excelente venida de año que despidamos este lo mejor posible a la militancia seguimos saliendo a la calle seguimos pensando que la mejor perdón que la mejor metodología que tenemos es una mesa de consenso ampliada donde tienen que participar todos y donde tenemos que discutir el qué no sólo quién que vemos que para otros sectores es una prioridad después vemos quién compañero empecemos a discutir qué vamos a hacer nosotros tenemos propuestas no es que no no es que estamos pidiendo un cargo estamos pidiendo qué hacer para salvar a la Argentina y creo que todos nos tenemos que sentar en esa mesa y después vemos quién no pasa nada estamos todos adentro no todos nos vamos a reconocer ahí pero sentémosnos en una mesa de consenso ampliada no elecciones a dedo de nada charlémoslo reconstruyamos y reorganicemos el movimiento peronista y eso va a dar como fruto una patria justa libre y soberana compañero muy bien he dicho entonces Pimpi mi querido director Guitia Beto estamos llegando al final nos caracterizamos en este programa por hablarle a los compañeros a los compañeros militantes y también por hablarle al pueblo al pueblo de la patria son lenguajes distintos a veces la terminología que va entre militantes no el pueblo no la entiende nosotros creo que tuvimos la virtud de de poder dialogar con ambos y que de alguna manera mantener nuestra nuestra coherencia nos permite hoy con cierta autoridad moral convocar a la reorganización de la causa insistimos una mesa muy amplia con todas sus ramas hoy el movimiento peronista cuando yo empecé Pimpi eran eran tres ramas movimiento obrero organizado a través de ese sentido la política que era el partido y la rama femenina a fuerza de decir que lo habíamos traído al viejo y de organizar la juventud peronista conseguimos que se hablara de la cuarta rama y hoy por lo menos son tres ramas más la rama empresarial porque al ser agredido al capital entienden que no alcanza con las gremiales empresarias sino que tiene que haber una expresión política dentro del peronismo se puede dar la magia que en una unidad productiva se llame techino como se llame todos voten al peronismo todo la patronal y los trabajadores cosa que hasta ahora no pasó la rama que tiene que ver con los movimientos sociales la pobreza está se han organizado y es justo que también conduzcan al movimiento peronista y el peronismo siempre siempre generó conocimiento y los compañeros que dominaban un tema en el peronismo se destacaba me acuerdo de Matera ahora me acuerdo de muchos profesionales que no tenían una práctica política territorial pero el peronismo se rendía al conocimiento y entonces como se bastardeó el conocimiento es necesaria la rama de técnicos profesionales que va a ser la más difícil de armar va a ser no por la participación de los cuadros sino porque el resto de los compañeros la acepten no le van a decir que no a los movimientos sociales no le van a decir que no a los empresarios hay que ver qué pasa con los técnicos y profesionales porque la política a veces se entiende pero yo creo que como hay que jerarquizar el conocimiento es necesario esa rama alguna experiencia que se hizo en Capital me parece que sirvió me parece que sirvió ya los en la época después de la dictadura posterior a la dictadura y salieron compañeros muy valiosos y compañeros que entendían la conducción del conjunto desde su propia especificidad de formación o sea que estaríamos hablando entre 6 y 7 ramas en la conformación de la mesa todos tomando las decisiones y construyendo el mejor conocimiento para la acción porque si uno piensa mal es difícil que actúe bien se puede pensar bien y actuar mal es cierto porque la prueba ácida de la práctica por ahí pero es imposible pensar mal y actuar bien por lo tanto la manera de que pensemos bien es que nos recostemos todos en la doctrina en una doctrina que se demuestra verdadera gobernar es cualitativo ganar las elecciones es cuantitativo se gana las elecciones con un frente se gobierna con la doctrina esto lo enseñó Perón hace mucho tiempo y así fue la década ganada así hicimos la década ganada ya lo conté alguna vez Cristina dijo pero como si no se conocían como puede ser que hayan hecho un gobierno y ahí salió la imagen de los perros callejeros que se olfatean y arman la jauría y eso fue lo que pasó en la década ganada vinieron algunos santacruceños vinieron pero eso no hicieron todo el gobierno es obvio nos sumamos de los distintos espacios y fuimos yendo y obviamente Kirchner condujo esa diversidad de pensamientos dentro de la causa porque fue un gran gobierno peronista después vino el ampliar después vino la transversalidad después vino pero los primeros años fueron los típicos de un gobierno peronista donde teníamos que salir a la cancha y para ir terminando no nos asustemos cuando decimos que este gobierno es breve porque antes que Moreno dijera que este gobierno va a ser breve Escribano director de la nación dijo lo mismo del gobierno de Kirchner dijo y escribió un editorial dijo los argentinos eligieron un presidente por seis meses fue un famoso editorial de Escribano a la sazón director del diario de la nación donde puso una serie de condiciones que tenía que cumplir el gobierno si no quería durar seis meses y no pasó nada no le tengamos miedo a que no mire este gobierno va a ser breve lo que deseo que no sea tan breve que no nos permita organizar por eso tranquilidad el tiempo es que tenemos entre que nos ganamos la vida y demás para organizar el movimiento nacional justicialista esa es la necesidad de la hora esa es la necesidad de la hora el único que está en condiciones de hacerse cargo de un gobierno que nos garantice 30 años de crecimiento ininterrumpido de la economía y del poder adquisitivo del salario es un gobierno bien peronista tenemos que organizar al movimiento nacional justicialista de abajo para arriba para terminar con la metodología del dedo que tanto daño nos hizo tanto daño nos hizo por lo tanto en la mesa no falta nadie en la que nosotros soñamos no va a sobrar nadie todos incluidos los rubios de ojos celestes ellas y ellos todos pero entendiendo la metodología entendiendo cómo se toman las decisiones y esa mesa como la dijo Beto de conducción del movimiento nacional justicialista elegirá en su seno o por fuera de su seno el mejor candidato que yo preveo hoy que si hacemos las cosas bien va a ganar con más votos en términos de porcentaje obviamente en términos numéricos desde ya que los que sacó Perón en el 73 podemos llegar a sacar el 70% no porque sean mejor sino porque la doctrina se fue imponiendo cuando le tocó gobernar a Perón y ir a las elecciones la doctrina todavía ahora va a ser incuestionable que es la armonía entre el capital y el trabajo es la revolución de amor y paz no es la lucha de clase y entonces ese candidato puede llegar a ganar con el 70% pero necesita un control no se va a ser ella sola la que habla en inglés ¡epa! necesita necesita un control de gestión y esa mesa con todos esos compañeros al estilo los viejos sabios que necesitamos ser muchos para estar ahí y el consejo de ancianos que haga el control de las políticas públicas y las que se acercan no se alejan de las doctrinas para que internamente ir diciendo a mí me parece que le estás errando al vizcachazo es extraordinario esta manera todos participamos del gobierno aunque los que firmen los decretos las resoluciones sean los que sean pero de esa manera participa el conjunto del movimiento nacional justicialista en el próximo gobierno que inexorablemente va a ser un gobierno exitoso porque va a ser un gobierno doctrinario a los compañeros a organizar la causa la tarea para las primeras semanas del 2024 organizar la causa está pasando en todo el país está pasando todo el país el 2024 va a ser un año extraordinario para la Argentina y va a ser un año extraordinario también para nuestra causa va a ser el momento del despegue de nuestra causa de la Argentina hacia el mundo porque por primera vez el mundo está atento al nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de inclusión es la doctrina peronista compañeros y compañeras un fuerte abrazo para todos ustedes y un gracias enorme enorme por haber mantenido la llama del piloto prendida y que hoy parecería ser que empieza a hacerse llamarada es lo que decíamos que podía pasar nosotros cumplimos si es llamarada será por el pueblo peronista nos vemos el año que viene Guitia usted se despide después de lo que dijo usted bueno la verdad me ha quitado todas las palabras de la boca no yo vuelvo a insistir y a pedir por paz en el mundo y paz en los corazones reitero eso lo necesitamos y reitero porque he visto algunos compañeros y como ay que mal esta fiesta que bajón nada nada de bajón con toda la fuerza con toda la energía de pie para seguir construyendo de abajo hacia arriba la alternativa a este gobierno asentada con más fuerza que nunca en el movimiento nacional justicial felices felices fiestas compañeros compañeras gracias al equipo de Radio Caput a Fernando Molgaray al Chino y un fuerte abrazo a todos los compañeros a las compañeras y a los compañeros nuestro director de la radio que se va a despedir de la audiencia peronista imagínese lo vamos a escuchar atentamente simplemente siguiendo con la idea de Guitia de recién se me vino a la cabeza Jauretche con aquella frase nunca me salen textuales las frases pero esta idea de cara ahora al brindis que vamos a tener cada quien con sus familias el 31 al 31 a la noche y es que un pueblo triste no puede construir nada se puede construir desde la tristeza entonces no le demos el gusto a aquellos que quieren ver al pueblo argentino triste desbozar tristeza con la frente alta brindemos con nuestros seres queridos me parece que es una piedra angular para la construcción que recién mencionaba Guillermo que hay que empezar a trabajar un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros nos vemos en un 20-24 extraordinario chau 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 ahora presten atención es que mis amigos y yo vamos al concierto de la paz